¡Muchas de México, Isaac Ruñez! ¡Muchas de México, Costa Rica! ¡Muchas de México! ¡Muchas de México, Argentina! ¡Siguiente vez que la mano con la zona de Brasil, la gente nos gusta! ¡Bien, Isaac! ¡Venga! ¡Firme aquí, afrontadito! ¡Bien, brinda! ¡Muchas de México! ¡Venga, Isaac! ¡Firme! ¡Eso! ¡Ya lo tienen! ¡Vétenlo firme aquí, vamos! ¡Eso!